hola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches según a la hora que te conectas para llevar esta lección en esta jornada tenemos un vídeo más de grama la lección 2 es grama indefinite artículos artículos indefinido mi nombre es demos valera y se conoció como tiago y este es su canal tiago virtual school muchas gracias por estar en en este canal y vamos a nuestra lección rapidito vamos a aprender hoy día más vocabulario ok no olvide que en esta ponía usted tiene que repetir las palabras que usted escucha y usted repite ok acá dice listen and repeat no olvides a esa parte también aunque vamos a escuchar listen and repeat ok listen and repeat vamos a escucharlo todo 2.1 1 a man a man 2 a woman a woman 3 a girl a girl repeat 4 a boy a boy usted tiene que repetir 5 a house a house 6 a car a car 7 an umbrella an umbrella 8 a bag a bag excelente muy bien excelente vamos a continuar nuestra actividad sí y vamos a aprender un poquito más acerca de estas palabras que algunos tiene una a y otros tiene una n como el caso del número 7 an umbrella porque esto porque sucede esto observen ahí ya el número 7 ya miren el librito an umbrella ok porque tiene el sonido de vocal estas son las reglas number 2 dice study the rules es muy fácil chicos no se hagan problema con este indefinite indefinite articles la a hola and a o and a siempre se acompaña con un sonido de consonante consonant sound y la a n and se siempre se acompaña con las siguientes palabras que viene a ser vocal vamos a ir un ratito acá solamente hay un ejemplo ya acá de la a vamos a hacer aquí por ejemplo otros ejemplos con la a y otro ejemplo con la an ya entonces vamos a ir acá por el puede ser a house tenemos calcio ya tenemos caos a dog vamos a poner a dog y vamos a que no a rollin hunter porque aquí porque las siguientes palabras es con vocabię vamos que otro ejemplo con a a que sería a veces no sé osc field no bueno vamos a buscar o qué a school, vamos a poner aquí a school y aquí vamos a poner el sonido de an apple eso sí me es fácil porque es muy conocido ese ejemplo, ok aquí hay tantos ejemplos con la a que a veces no se olvida, vamos al tercer ejemplo aparte de la de la lista que hemos visto ahí vamos acá, último un tercer ejemplo, sería a cat, no tenemos cat ahí a cat y acá sería otro ejemplo con ok sería an ant, una hormiga an ant una hormiga, ya an ant an orange creo que de acá orange, sí se lea ahora, orange an apple, an ant ok muy importante cuando ustedes van a indicar aquí en el ejemplo final que dice this is a bag esta es una bolsa no se dice this is bag no, no se dice this is bag siempre en inglés tienes que usar el a o el and ok por ejemplo this is a house no this is house no this is house no this is a house this is an orange siempre importante eso vamos ahí porque no quiero que el video sea tan largo pero yo sé que a ustedes les gusta un video largo pero a veces el tiempo para mí no me es posible porque quiero cubrir cuatro lecciones ya quiero hacer videos que puedan cubrir no olviden también suscribirse en este canal no olviden de suscribirse para los que no me conocen mi nombre es Demos Valera yo estoy en el canal de acá de Thiago Virtual School y deseo que este canal sea un canal útil para que usted aprenda inglés de una forma más práctica y rápida bueno vamos a continuar en el siguiente ejemplo aquí tenemos ok acá son para poner en práctica lo que hemos estado explicando ok muy fácil ya vamos a escuchar a ver a simple vista chicos para no poner el audio a ver busquen ahí las que tienen vocal las palabras que tienen vocal y las palabras que son consonantes y que le ponen según la regla que hemos dicho aquí a ver vamos a repetir exactamente está muy fácil esto así que ustedes pueden desarrollarlo esto rapidito yo puedo pausar o ustedes pueden pausar en este caso el video ustedes pueden colocar a ver hágalo en en unos cuantos segundos a ver yo cuento ya es para hacer en un minuto vos compito un minuto a ver ya a ver number one one two three four five six seven eight nine ten fácil eso hay veces que yo por querer apurar el video no puedo no puedo a veces concentrarme en en darles tiempo a ustedes pero a simple vista ustedes pueden colocar pausa el video y continuamos ok yo le voy a dar el ejemplo acá está fácil aquí sería a table por supuesto a chair a computer a oh acá hay una vocal entonces sería an eraser una palabra con vocal el siguiente es a siempre con consonantes mayormente oh el number nine el número nueve oh el número eight es is a o a y aquí es y aquí facilísimo no muy bien vamos a la siguiente actividad entonces rapidito y vamos a hacer los que dice acá complete el label y hemos hecho esto ese es el complete el labels ya era esto ok y vamos a la siguiente ok ya también hemos hecho esto ah faltó esto el listen check and repeat ok vamos a ir vamos a check and listen and repeat vamos a ir 2.2 1 table acá me faltó esto se tiene cada vez que yo lo yo escribo en la en el pizarra 2.2 1 table 2 chair 3 eraser 4 computer 5 bag 6 pen 7 pencil 8 book 9 orange 10 apple ok muy bien muchas gracias por estar ahí y llenarlo muy bien vamos ahora a la siguiente actividad es number 4 oh es muy importante presta atención muy importante usted ve dos palabras ahí la palabra this y la palabra that estas palabras muy importante si con practica usted ya que usted no está estudiando en grupo este practica aquí solo si los objetos que están cerca usted dice this la palabra this todos los objetos que están cerca un objeto en este caso this y todos los objetos que están lejos como está apuntando ahí con el dedo es that that significa eso esa aquel o aquella el this significa esto o esta o este también este como señala este carro dependiendo de la la palabra entonces en español sería así entonces en inglés solamente es this o that ok tiene que familiarizarse con esas palabras muy importante para indicar cosas señalar objetos señalar personas señalar animales se utiliza el this o el that dependiendo de la distancia está cerca this está lejos el that muy bien estamos haciendo muy bien ahí vamos a la siguiente actividad no olvide practicar esas palabras que están aquí abajo what's this que es esto what's this siempre it's a pain siempre indicando ya what's that it's a chair señalando no olviden de apuntar ya practiquen apuntando para que se familiaricen ustedes muy bien vamos a la siguiente actividad ok number five number five aquí está number five ok nos dice read and listen what does surname mean es una expresión chicos es una expresión y entonces quiere decir ahí qué significa surname it means last name significa apellido o family name ok o el nombre de la familia ok entonces es muy importante cuando ustedes quieren preguntar inglés teacher of juan carlos what does house mean ok what does house mean cualquier palabra en inglés y la persona no está en su idioma español no entiende español entonces tú tienes que aprender a preguntar inglés what does cualquier palabra que no sabes what does car mean what does house mean what does dog mean what does cualquier pregunta ok ahora quieres tú preguntar si es que la persona sabe inglés o si sabe castellano es bilingüe tú le puedes preguntar hey richard how do you say carretilla en english how do you say carretilla en english carretilla en english entonces we say tal cosa te va a decir we say decimos tal muy bien ok bueno yo espero que ustedes puedan practicar estas preguntas muy clave how do you say it means muy importante how do you say esa palabra ok hay otra la otra expresión cual era había otra expresión ya ahí está what does ok what does ok acá nos faltó agregar what does vamos a ponerla aquí ya what does muy importante esta pregunta what does does mean acá en esta palabra ponen la palabra word word es palabra word what does coffee shop mean what does coffee shop mean ok y siempre responde con esta me it means ya pan pone acá it means it means ta 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 it means what does coffee shop mean oh it means a place where you buy coffee a place where you buy coffee ok muy bien gracias por estar hasta aquí no olvide suscribirse no olvide de pasar este este video no olvide de apoyarnos con sus comentarios con sus like con su reacción es muy importante para este canal crecer si queremos llegar a más queremos llegar a más por favor ayúdenos si usted le ve aprovechoso estas clases mostrar gratitud siempre suscribiéndose compartiendo y haciendo comentarios porque así funciona el youtube y las redes sociales muchas gracias hasta aquí nos quedamos nos vemos en la tercera lección ok gracias hasta la vista see you see you next lesson bye